hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de estudio arkin hoy vengo con un topcito que les debía de videojuegos de conducción para nuestra nintendo y sin embargo la cualidad importante o la cualidad especial que tiene este vídeo es que vamos a jugar con nuestro soporte para timón de la consola nintendo wii por ahí les voy a dejar el videito donde hago un review del volante que esto no es un volante como tal sino un soporte para poner nuestro control sí pero él tiene un mecanismo que lo lleva a centro y es una buena fuerza se puede mover en diferentes direcciones curiosamente lo tengo sobre una alcancita xbox mi sensor que debe estar enfrente al pues al volante como tal al timón como tan listo recuerden que lo tengo sobre una base en vidrio porque él tiene unas ventosas y entonces para poderlo asegurar de una manera correcta estamos jugando por cable de componentes así que la calidad en vídeo mejora bastante cuanto a colores vamos a hacer una carrera rápida si se dan cuenta todo lo podemos operar directamente desde acá ponerle cualquier cosa vamos a confirmar con 2 un jugador modo arcade carrera única vamos a coger cualquier lugar carrera invertida carrera al revés circuito vamos a poner un circuito seleccionemos este el subaro el supongo su subaro impresa contacto un poco lejos un momentico vamos a mover un poquito este micrófono pero funciona que pero le veo yo a este elemento que pero le veo yo a este elemento es el tema de estar conectando el volante estar tocando el acelerador acá chévere pudiese tener uno la opción de conectarlo para que fuera algo así como un para que fuera algo así como un conectarle unos pedales algo así pero no y de hecho güey no tiene nada de esto voy a ver si cuál es el freno de mano allá es el gatillo gatillo trasero es freno de mano vamos a ver si podemos hacer acá si se puede hacer algo chévere ahora esto es cambio de cámara esta cámara es mucho mejor bueno pienso que funciona muy bien pueden hacer contrabolate o vangar vamos a intentar hacer eso a ver si lo devuelve en el husky se deja devuelve oiga con esta cámara está muy bueno freno de mano vamos a ver cómo va con este driver no lo he probado hoy tenemos que conectar el nonshock no podemos porque acá está completamente guardado así que graves no se pudo con este muchachos si nos obliga a conectar el nonshock no podemos porque acá el nonshock si se dan cuenta esto está completamente cubierto bueno vamos con nuestro siguiente juego este es el que se puede ferrari challenge vamos a verificar a ver cómo nos va qué carros tenemos creo que son los mismos pero de diferentes escuderías bueno vamos a ver cómo se comporta tiene una buena cámara pero los gráficos no son muy buenos miren el movimiento del volante es bien preciso también es la primera vez que lo pruebo sé que funcionaba no me sé las físicas no sé nada no funciona aceptable aceptable la cámara es buena buenos sonidos se porta bien el timón ese tema del botón va a agotar no creo que uno aguante muchas horas oprimiendo este botón si tiene buenas gráficas presione más vibra uy vibra bastante creemos algo creemos cualquier cosa vamos a confirmar el nombre vamos a confirmar el nombre mini cooper uy vamos a coger este este me gusta la barat 500 si responde bastante bien uy uy responde fuerte responde fuerte derrapa responde muy fuerte vale pero está entretenido podemos cambiar de cámara si derrapa pero funciona bien si ven jaja derrapamos como profesionales mira eso eso jajaja vamos a ver ubicámoslo nos dejará buenos gráficos si, deja acelerar con botón ya buen movimiento bastante sensible un poquito sensible de manejar medio lo toca uno y ya últimamente va a estar como casi me hace estrellar bueno hay que coger el tiro como a unas físicas extrañas que tiene pero se deja trabajar con el timón bien este juego me está gustando creo que me va a gustar mucho vamos a ver creo que puede ser un juego que me dedique a jugar un poquito más vamos a ver como funciona atendrá más cámaras ay el movimiento es bueno mira atrás uy mira buenísimo uy este juego está genial quiero quitarle la bulla uy como hacemos para quitarle la bulla es infastidioso supongo que es desde afuera esta genial con esta cámara es bastante inmersivo oye tremendo accidente tendrá daños el carro no lo sé si tiene daños que lo dejen fuera de pista si se pudieron dar cuenta los gráficos hacia el fondo no son buenos es decir a la vista de profundidad pero en vista más cercana se ven muy bien pues no son ustedes pero me está gustando mucho muy buen juego bueno vamos a arrancar con nuestro último juego por ahora y ya les seguiré mostrando juguitos en el top a ver si encontramos algo interesante vamos a saltarnos el tutorial quiero una carrera rápida podemos que me deje con botones si deja con botón tendrá que hacer cambio de marcha no tengo ni idea de que hice no está bueno bueno acá no tengo ni idea de como se maneja esta vaina yo de hecho ni quiera tengo experiencia en jueguitos de motos pero uy pero está buenísimo este juego y funciona chévere con el timón si se dan cuenta bueno los alcance vamos a ver pero este juego está buenísimo está bueno está bueno oiga recomendado tampoco había visto este juego uy tiene bastantes juegos interesantes uy a tope a tope tiene buen sonido uy ustedes se parquearon acá ya oiga buenísimo este juego buenísimo bueno vamos a dejar por acá nuestra primera parte del top espero que les haya gustado los videojuegos que tiene parece que tiene un catálogo gigantesco para ofrecer que sea compatible con el con el accesorio vamos a seguir mirando videojuegos pero por ahora les dejo estos videojuegos para que lo puedan disfrutar con un elemento como estos y pues también puedan conocer otros videojuegos de la Nintendo Wii que no había visto en otros tops y me parecieron bastante interesantes nos vemos en un próximo video también tenemos un video acá en el próximo video y y y y y y